Y como imitando a los dos ríos se hirguen de igual forma estos dos caminos de torres de Geselka III por medio de los que saca la energía eléctrica que produce a base de carbón. Sí, una de estas líneas proviene de Geselka III construida desde 2011, edificación en torno a la cual hubo mucha polémica y se los diré más adelante. Y la otra Geselka III.2 construida varios años después. ¿Pero por qué una termoeléctrica en un punto donde se unen dos ríos? Geselka requiere de mucho de nuestro carbón. Pero posiblemente también consume grandes cantidades de nuestra agua y tiene dos ríos a su disposición. Esta estructura de aquí se llama caldera. Ahí se echa carbón, pero como el carbón de aquí de Puerto es alto en azufre y se le agrega piedra caliza para mitigar el impacto de ese componente al calentarse y se pone a arder. Entonces ese hogar o fuego calienta la tubería interna en la caldera por donde pasa el agua. El agua se vuelve vapor y la fuerza de ese vapor mueve una turbina que genera la corriente o energía que luego se venderá en bolsa o a escala internacional, como citó el diario El Heraldo en 2011, o ayudará a suplir la demanda del país en tiempo de sequía o de extrema lluvia, porque sucede que también cuando hay demasiada agua las hidroeléctricas no funcionan a cabalidad. La primera turbina de 2011 pesó 50 toneladas aproximadamente, tan pesada que hubo que reforzar puentes en su trayecto hacia acá. ¿Cuánto vapor de agua necesita para mover? Dos, porque GESELCA 3.2 significa que hay una turbina más. ¿Estructuras de 100 toneladas aproximadamente? ¿Cuántas toneladas de carbón y piedra caliza se deben calcinar para ello? Sin embargo, GESELCA aporta una cifra económica al municipio de Puerto Libertador, donde está ubicada, por concepto de compensación ambiental. La cifra varía de acuerdo a la producción que tenga la termoeléctrica en un periodo de tiempo determinado. Y ese cálculo también hay que hacerlo, es decir, el impacto económico puede llegar a ser muy amplio también, aunque entre el dinero, la energía y el agua yo escogería esta última, porque realmente odio tener set, pero esa soy yo. Por acá está también silos de ceniza, el edificio principal, las torres de enfriamiento, piedra caliza, las chimeneas por las que sale aire caliente, porque la ceniza de esa mezcla de carbón y caliza se filtra y se acopia en el patio de carbón que está por acá. Y la parte posterior en donde están los tanques de combustible, edificios administrativos, trituradora de piedra caliza, casas de tanque y demás. Ahora bien, el lío que hubo al inicio. Desde el K3 fue construida por CUC, China United Engineering Corporation, una empresa china dedicada a la construcción de ingeniería a gran escala. Los asiáticos son reconocidos por sus amplias capacidades, pero tienen muy mala fama en cuanto a explotación laboral. Y tal vez ese fue el punto de partida para tremendas protestas en el año 2012 por parte de los trabajadores de Conalbías, empresa nacional subcontratista de la mano de obra civil en la construcción del megaproyecto. El 24 de junio de 2012 inició el paro de los trabajadores locales, quienes exigían mejor trato, mejor sueldo y los justos descansos. El 20 de julio, casi un mes después, voceros de Conalbía y de los trabajadores firmaron un acta de acuerdo para regresar a trabajar el 22 de ese mismo mes. Pero el bloqueo continuó hasta días más adelante. En medio de él, vehículos incinerados y trabajadores retenidos, y según reportaron, maltratados por el ESMAD. En 2013 hubo otro cese también, esta vez porque posiblemente a causa de los disturbios del año anterior, la ola de despidos no se hizo esperar. 900 trabajadores de Conalbías, la mayoría de Montelíbano y Puerto Libertador, fueron despedidos en ese siguiente año. GECELCA es el mayor productor de energía eléctrica con carbón térmico a nivel nacional, con una capacidad efectiva neta en el mercado eléctrico de 727 megavatios. De esos, 437 los produce aquí en Puerto Libertador y el resto en Dibuya, La Guajira, y es muy importante dentro del Sistema Interconectado Nacional de Energía. Aunque como se sabe, por el cambio climático es posible que a mediano plazo estas generadoras desaparezcan. Esto es Córdoba desde el aire Estamos en Facebook y en Youtube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!